Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Para merecerte Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a esperar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, 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 Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Cómo te entiendes Mi niña eres la musa de mis canciones Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu partner Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Ya, ya, ya Esa es la ensería Te queda divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta De todas las venidas Pero ninguna No